Los narco corridos, corridos tumbados o bélicos que interpretan Nathael Cano o Peso Pluma en las últimas fechas se han colocado entre los ritmos preferidos del público, particularmente de los jóvenes, quienes son los que en su mayoría consumen este tipo de música. Ante ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha remitido contra todos sus intérpretes asegurando que las letras no son algo que beneficie a la sociedad. Tenemos que evitar eso. Orientar, orientar, orientar a los jóvenes, nada de que es muy buena onda, ¿no? La música de ciertos corridos ahí. No nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas y que dicen que tienen un arma calibre 50 y que son unos ídolos, los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes. Advirtió López Obrador en su conferencia diaria conocida como La Mañanera. Y yo soy muy mal pensado o precavido, siempre pregunto y de parte de quién, ¿quiénes promueven todo esto? El mandatario dejó claro que este tipo de propuestas hacen creer que la vida es sencilla cuando tienes bienes materiales. ¿De qué sirve? Dice una canción por ahí, que traigo mi Mercedes-Benz, una camionita Mercedes-Benz, enfatizó. Como si lo material fuese lo más importante, la ropa de marca, las residencias, las aljajas, el poder o la prepotencia. El jefe de ejecutivo de Tierra Azteca dejó claro que los narco corridos tampoco dan un buen mensaje. No acepten que les pinten el mundo color de rosa cuando el consumo de la droga destruye en seis meses nada más que música buena, ondita y de avanzada y rebelde, ¿no? Eso no es la felicidad, mencionó. Andrés Manuel López Obrador dejó claro que la idea no es prohibir ningún tipo de música, nada más si orientar a los jóvenes. Por ello, va a ofrecer una lista de canciones con un mejor mensaje, incluso reveló que le gusta el tema Ya Súpérame del grupo firme. Para que no me digan los jóvenes, ya que estás censurando, a ver, ¿y qué propones? Les voy a presentar una selección de unas 10 rolas. Buenas, buenas, buenas. Concluyó.